en esta clase vamos a seguir trabajando con otro tipo de interacciones o triggers para nuestras cargas diferidas cópiense todo este esta sección peguen la por aquí abajo vamos a renombrar está y bueno de hecho podemos quitarle ese ese título no hace falta y vamos a hacer la carga pero ahora cuando se hace clic en el elemento es decir nosotros ya lo que hicimos por acá fue la interacción tradicional que eso se va a disparar si usted esto que una tecla si estuviera por ahí y luego también se hacen clic o tap en el elemento pero ahora supongamos que yo quiero cargar esto basado en una acción que puede ser disparada por otro componente o por un botón por ejemplo les voy a crear un botón que diga click me y coloquemos le un par de clases de tailwind en este caso si quieren ustedes lo pueden copiar o ponerle las clases que desean yo voy a pegar todas estas clases de tailwind para en 2 el color azul joven transition all rounded texto amarillo margen en el ye de 2 si yo grabo los cambios van a ver que aquí aparece nuestro botón verdad pero obviamente el clic del botón no funciona obviamente hace clic acá y es la opción que está por defecto pero yo no quiero que esto se cargue con interacciones en nuestro placeholder yo quiero que se dispare cuando yo hago clic aquí quiero que se dispare la carga y se muestre este elemento para hacer esto podríamos pensar que ocupamos interacciones en nuestro componente de taxi pero realmente no es necesario yo puedo hacer aquí una referencia local por ejemplo btn interaction btn interaction y hago mi referencia local y en el on interaction yo puedo poner paréntesis y mandar la referencia local de en este caso el botón que ahora estoy delegando le la interacción al botón voy a venir por acá hago clic en el div van a ver que no pasa nada y aquí voy a ponerle placeholder placeholder de entonces van a ver que hago clic aquí no pasa nada pero cuando tocó el botón ahí es donde se carga nuestro componente y se crea y se construye pasa todo lo demás ok ahora hay más opciones vamos a copiarnos todo lo que está por acá control c vamos a pegarlo por aquí borremos el botón porque no lo necesito y noten que también el mismo trigger puede disparar dos o sea no hay diferencia de que sea solo uno no estamos obligados a eso pero ahora voy a cambiar este on interaction por on hover básicamente también ustedes pueden poner aquí ups pueden poner el btn interaction también en este caso le digo que lo cargue cuando pasa el mouse sobre el botón ven ven que interesante hago clic y ahí ya lo tenemos la otra opción o bien ustedes pueden simplemente mandarle el on hover y por defecto va a estar amarrado al placeholder desde nuevo vengo por acá paso el cursor sobre el placeholder y ahí ya tenemos la carga diferida esto está bien interesante también tenemos otra vamos a copiarnos todo esto nos pegarlo por aquí abajo cambiamos le el on hover ahora por on immediate que esto es tan pronto pueda y ya se empieza a construir la aplicación o sea ya se ha terminado construir la aplicación tan pronto pueda cree este componente sin bloquear nuestra aplicación voy a grabar los cambios voy a regresar por acá y van a ver que inmediatamente ya está creado aquí sería un inmediate ok ahora hay otro también bastante útil que un ejemplo sería que ustedes tienen un edge grid y el edge grid bien pesado ustedes pueden ponerle que se demore un momento en encargarse después de que se construya toda la aplicación pero también con el defer funcionaría muy bien pero voy a cambiarlo por un timer paréntesis y aquí me pide una cantidad en milésimas de segundo por ejemplo quiero unos dos segundos aquí voy a poner un timer y aquí también pongamos dos segundos damos los cambios voy a revisar por acá dos segundos después se va a cargar el componente es más podríamos ponerle otro color sólo para que no sea el mismo pg green 500 no sólo para que se mire diferente y ahí ya tenemos el componente un timer muy 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 útil el último que quiero mostrarles es que ustedes pueden hacer una combinación de varios por ejemplo puedo clonar todo esto pongamos aquí dos condiciones aquí sería un joven y también puedo poner el un aire esto que les voy a mostrar es bien interesante joven ustedes pueden poner una condición o múltiples condiciones y cuando una de las dos condiciones se cumpla ahí es donde empieza a realizar la carga diferida en este caso puedo ponerle un joven y puedo poner otra palabra reservada que es el pre fecha que esto le va a indicar que lo empiece a precargar con aire antes de continuar este pre fecha recuerden en el pdf que yo les facilité ustedes tienen la parte del pre fecha recuerden el pre fecha no es lo mismo a construir el componente en el background ustedes pueden abrir este enlace para que lo lleve la documentación y ustedes pueden leer más información al respecto pero en pocas palabras no esperen no esperen que este componente o el mensaje en consola aparezca claro aquí va a aparecer por los otros pero no va a significar de que esto inmediatamente empieza a construirse con el pre fecha el pre fecha es como que cargue el código de javascript que lo construye o sea como que lo prepare pero todavía no lo ejecuta hasta que ustedes pues disparan el movimiento esto sería útil si el componente es muy pesado tiene que descargar mucho código o es un componente que tiene otro componente otro componente y así carga todos nada más tengan presente que en la misma documentación recomiendan de que ustedes tienen que estar bien conscientes de que el defer puede hacer peticiones en cascada porque ustedes pueden tener un componente que internamente tenga otro defer y ese componente otro defer y eso haría una petición en cascada nada más tengan presente de que eso sucede pero por ahora estas son las opciones que quería mostrarles con el defer y ustedes también recuerden tienen la posibilidad de combinarlas también tienen las condiciones que de nuevo la condición es cuando esa condición se cumpla ustedes pueden usar una señal para decirle y ya se cumplió la condición carga el componente etcétera no muchas muchas cosas útiles pero por ahora dejémoslo así y continuamos con la próxima clase